Yo soy tan solo, uno de los dos pueblos, esta historia de la mitad. Apenas medio el eco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo, en esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud, deseo. Más y menos, y en el otro extremo, mi fabuloso complemento, mi fabuloso complemento. Se unieron dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos, amándose por vez primera. Más y menos, y en el otro extremo, mi fabuloso complemento. Más y menos, y en el otro extremo, mi fabuloso complemento. Más y menos, y en el otro extremo, mi fabuloso complemento. Más y menos, y en el otro extremo, mi fabuloso complemento. Más y menos, y en el otro extremo, mi fabuloso complemento. ¡Gracias!